Tengo una hija que le encanta, ahí anda la hija que le encanta, ¿dónde andarás ella María? Que venga por sus galletas de animalitos Te encanta, es la que me encanta las galletas de animalitos, ¿cierto? Te encanta Ah, rindió este kilo, eh Para todo el mes, para el hospital, es doctora Para que comparta con los niños Vamos a ver ¿Cuánto le llevo? ¿Cuánto es? Dígame, dígame por favor Claro Yo traigo, yo traigo ¿Qué te digo usted?